Los Burgueses de Calais Los Burgueses de Calais es una escultura realizada por el artista Hugo Rodin de 1884 a 1889 y que se encuentra en la ciudad de Calais, más concretamente en la Place du Soldat in Colum. Rodin, con nacimiento en 1840 en París y muerte en 1917 en Moudon, es con sus obras como El Pensador o Las Puertas del Infierno, entre otras, uno de los grandes artistas de la escultura del siglo XIX y siglo XX. Es considerado el padre de la escultura moderna y, además, inauguró una nueva etapa en el ámbito de la escultura tras romper con el canon académico que predominaba en Francia en el siglo XIX. Los Burgueses de Calais representa un claro precedente de las formas simbolistas o expresionistas desarrolladas en pleno siglo XX. Fue realizada por encargo del Ayuntamiento de Calais para conmemorar el hecho histórico de la Guerra de los Cien Años, en donde el monarca inglés Eduardo III impuso como condición para no arrasar la ciudad que seis ciudadanos acudieran libremente a su campamento, compuestos solo por una camisa, una soga y portando las llaves de la ciudad. Rodin planteó tres proyectos para esta obra. El primero y el segundo fueron rechazados por la ciudad y el tercero fue el que finalmente se inauguró en 1895. La obra, realizada en bronce y representada por Rodin con una gran naturalidad y sencillez, se trata de seis figuras totalmente exentas, creadas con gran realismo sobre un mínimo pedestal triangular, casi a la altura del espectador, para dotar de humanidad y heroicidad al conjunto escultórico. Este aislamiento físico de cada una de las figuras está reforzado por un tratamiento retratístico y por las distintas actitudes de los personajes. En cada una de las figuras, Rodin crea una gran variedad de respuestas a una crisis emocional extrema como es la muerte. Como es habitual en las obras del escultor francés, destaca la exageración de las manos y los pies de los personajes en relación a su tamaño. En la actualidad, existen varias copias de esta obra repartidas por distintos museos y ciudades a lo largo de todo el mundo. Rodin, con los burgueses de Calais, consiguió llegar a la innovación en la escultura, al mostrar un grupo desunido de incónexo, pero a su vez conectado por la unión psicológica de los burgueses anónimos. ¿Por qué? Gracias por ver el video.